Hablamos de algo que ocurrió hace instante nada más y tiene que ver con un trabajador del volante, con un chofer de la empresa Airsa, Andrés. Recibió cinco disparos sobre su cuerpo. Lo importante es que está en buen estado de salud y está en su casa. Mónica Malmoria conversó con el chofer baleado. Bueno, Javier, contame qué te ocurrió ayer muy tempranito, la madrugada. Hola, qué tal, buen día. Ayer estaba esperando el colectivo acá en Plaza de los Cañones, en Barrio Santa Isabel. Cuando veo que se acercan dos sujetos hacia la parada a las cinco menos cuarto de la mañana. Y bueno, yo lo noté en una actitud sospechosa, entonces me empecé a alejar a medida, porque uno ya lamentablemente está en modo alerta por la zona donde ocurrió el hecho. Y me empecé a alejar, los dos sujetos al ver que yo ya me había dado cuenta de sus intenciones, sacan el revólver y ya empiezan a correrme. Sin mediar palabras. Sin mediar palabras, absolutamente ninguna palabra, sacan el revólver y cuando yo vi el revólver sinceramente corrí y empiezo a sentir las detonaciones. En un momento yo pensé que eran balas de salva, cuando doblo en la esquina empiezo a sentir los rebotes en la pared, que ahí ya realmente me di cuenta que corría por mi vida. Y bueno, yo corro a todo esto, me persiguen más o menos dos cuadras. Yo siento, cuando siento el impacto de la bala, yo sigo corriendo, porque por la adrenalina no sentí nada. Y cuando corro, cuando veo que los tengo medianamente cerca, lo primero que atino a hacer es tratar de meterme en una casa. Así que salto una verja como pude, cuando caí se me venció la pierna por el disparo y grité por el dolor. Y ahí ellos se dieron cuenta que me habían pegado y se dieron vuelta y caminaron como si nada, como si nada hubiera pasado. Y me dejaron ahí tirado a mi suerte, sin saber dónde me habían pegado o si estaba bien. Y bueno... ¿Podemos decir que estás vivo de milagro? De milagro realmente, porque yo creo sinceramente que tuve un día aparte. Me iban corriendo menos de 5 o 7 metros y que de 5 disparos me hayan dado uno de lleno y tengo un roce en la misma pierna, es un milagro. Nos preguntaban si iba a haber medidas de fuerza de la UTA, por lo pronto no hay medidas de fuerza de la UTA luego de este incidente.